Oferta de propiedad comercial en Vinta, en Cochabamba. Solo para inversionistas, hostal y lavandería industrial. El hostal cuenta con todos los servicios de funcionamiento instalados, además de servicios básicos y su propio pozo de agua. Con 46 habitaciones matrimoniales amobladas, en muy buen estado. Además de departamento, depósitos y tiendas, en el espacio de la lavandería. Ubicada en pleno centro de la ciudad, en zona altamente comercial y rentable. Sobre avenidas, con superficie construida de 1.300 metros cuadrados. Sobre la avenida Panamericana, esquina 6 de agosto. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese de forma directa con el propietario.